¡Boc! Ahora tenemos al profesional Nazareno y Jonathan Sosa. Vamos. Bien seguro, Jonah. Vamos, vamos. Las dos, Jonah. Las dos, las dos. ¡Eso! Ahí está. Esa buena mano me gustó, ¿ves? Rápido, rápido. Pego y me protejo enseguida. ¡Pah! ¡Pah! Pego y me protejo enseguida, Jonah. Siempre las dos. Me muevo para acá, para allá. No le doy un lugar fijo al rival. Las dos, Jonah. Levantá la mano. Levantá la mano, Jonah. Él te va a pegar donde vos tengas un hueco y te la va a pegar, eh. Vamos. Bien paradito siempre. Bien paradito. No te equivoques. Porque él está esperando la equivocación tuya. Cintura. Volvamos. Cintura. Volvamos. Pegale por todos lados, Jonathan. Pegale por todos lados. Él es profesional. Vamos. ¡Eso! Muy buena esa mano abajo. ¡Eso! Las dos. Las dos. ¿Y las otras? ¡Eso! Muy bien. Nada se desequiva también. Espectacular. Vamos. ¡Eso! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Jonah! No te quedés. Esa tenés que esquivarla. Esa beso boleado. Cintura. La dos. La dos, Jonah. Tirá más fuerte, Jonah. Tirá más fuerte. Tirá fuerte el golpe. No dudé. Cuarenta segundos. Eso. La dos. La dos, Jonah. Levantá más la mano. Levantá la guardia ahí. Treinta segundos. Veinte. Venga, para acá. Bárbaro. Dale, dale, Jonah. Dale, dale. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un olito. Un olito. Un olito. Un olito. Un olito.